¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas no estaban tan locas Las muchachas de estos tiempos Son pedas, grifas y cocas Facebook, el Youtube Que el Whatsapp ¡Oh chingapos! ¿Qué pasó? Las muchachas de hace tiempo Eran buenas pa'l quehacer Las muchachas de estos tiempos Son re buenas pa' coger Facebook, el Youtube Que el Whatsapp ¡Oh chingapos! ¿Qué pasó? El que te ofrece un perico No es conmigo Es tu hermano el cabrón Las muchachas de hace tiempo A los treinta eran novatas Las muchachas de estos tiempos A los quince abren las patas Facebook, el Youtube Que el Whatsapp ¡Oh chingapos! ¿Qué pasó? Las muchachas de hace tiempo No enseñaban ni el tobillo Las muchachas de estos tiempos Traen de fuera hasta el fundillo Facebook, el Youtube Que el Whatsapp ¡Oh chingapos! ¿Qué pasó? Las muchachas de hace tiempo Regalaban corazones Las muchachas de estos tiempos Te regalan los condones Facebook, el Youtube Que el Whatsapp ¡Oh chingapos! ¿Qué pasó? Los muchachos de hace tiempo Paroniles y cabrones Los muchachos de estos tiempos ¿Tú qué güey? Sí, sí, ella No te lo dan Yo sí papi ¡Hazte pa' ya maricón! Todos los maricones Boy y George George y Michael Alejandro Elton John Rafael Javi Luchis ¡Oh chingapos! ¿Qué pasó? Vivianito, Vivianito Hermosura, dígame hasta lao Lástima que salió de cascos ligeros Y le encanta el trote del macho ¡Páganse a un lado!